Una vida, un santo. Hoy celebramos a Juan Fischer. Nació en el año de 1469 y fue hijo de un modesto mercero de Beverly en el condado de York, Inglaterra. Estudió teología en Cambridge y fue ordenado presbítero por privilegio cuando solo contaba 22 años. A los 35 años ya era vice-cancier de la universidad. Con su modo humanista, fundó los colegios de Cristo y de San Juan. Amplió bibliotecas y fundó cátedras con la ayuda de Lady Margaret, madre de Enrique VII. Erasmo llegó a afirmar que no había en el país hombre más culto ni obispo más santo. Fue nombrado obispo de Rochester en 1504, cargo que ejerció con una vida llena de austeridad y de entrega pastoral, visitando con frecuencia a los fieles de su grey. Se mostró como decidido apologista antiprotestante. Mantuvo una postura firme y clara ante los proyectos de Enrique VIII sobre su anulación matrimonial, defendiendo la validez y la indisolubilidad del contraído con la reina Catalina de Aragón. Miembro de la Cámara de los Lores arremete contra ciertas medidas anticlericales y hace añadir una cláusula fatalmente restrictiva al nombramiento de Enrique VIII como cabeza de la iglesia de Inglaterra. Su actitud le llevó a estar dos veces en la cárcel, a sufrir atentados e intentos de asesinato y a soportar bajas calumnias. Por sus negativas a presentar el juramento de supremacía, se le encarceló en la Torre de Londres. Le despojaron de su título episcopal y declararon a Rochester sede vacante. Unos días después, al amanecer, llegan los guardias a llevarlo al sitio donde debe morir. Lleva en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esta frase. La vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me habías confiado. Al llegar al sitio donde le van a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que mueren por defender a la iglesia católica, fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le concedan unos minutos para recitar el himno de Deum en acción de gracias. Al decir la última frase, en ti, Señor, espero, no seas yo confundido eternamente, inclina su cabeza, la cual es cortada por un hachazo de verdugos de un rey impuro. Dios nos conceda por medio del mártir San Juan Fischer un gran valor por defender y practicar nuestra santa religión hasta los últimos momentos de nuestra vida. Amén.